Bueno y hablando de protestas y de tomas, vamos a hablar de los colegios secundarios en contra de la reforma educativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ya son 30. Soledad Acuña dijo que iba a recibir este próximo jueves a los alumnos y a todos aquellos que estén en contra de esta nueva secundaria desde la que se viene trabajando ya desde 2006, hace un montón. Pero algunos padres han manifestado su contradicción en relación a estas tomas. Algunos decanos de los colegios han dicho que ya no hay forma de recuperar los días perdidos. Recordemos que están tomándolos desde el 29 de agosto pasado. Pasan los días y lejos de solucionarse la situación, se intensifica el conflicto en casi 30 colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Fieles a su postura, los estudiantes defienden la toma a capa y espada. La Escuela del Futuro lo que está presentando es una posibilidad de que los docentes y estudiantes fueran agentes a esa discusión. En eso consideramos que para discutir cómo está la educación en la Ciudad de Buenos Aires, cómo hace el futuro tiene que ser convocada a la comunidad en su conjunto. Los chicos necesitan el docente al lado. Todos los chicos son diferentes y se necesita el criterio pedagógico para ver con qué metodologías, con qué acercamiento a los pibes les transmiten mejor los conocimientos que ellos tienen que tener. Por su parte, el rector del Nacional Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, asegura que ese no es el camino a seguir para buscar una solución al conflicto. Los chicos están solicitando mejor educación, más educación pública, están defendiendo eso, por lo menos son las banderas que esgrimen, y lo que sucede concretamente es que se interrumpe el proceso educativo, los chicos quedan sin clases, los profesores no pueden ejercer su derecho a enseñar, y lo real es que efectivamente lo que hay es menos educación pública. En ese sentido, mamás de alumnos del Carlos Pellegrini piden a los chicos que vuelvan a las aulas. Que los chicos vuelvan a clases, que estudien, y que mientras tanto se vayan dando los debates, digamos, a favor, en contra, o que cada uno debata y dé su opinión acerca de esto. Yo no tengo, digamos, un conocimiento ni de la norma, ni de cómo resolverlo, ni cómo no resolverlo, y hasta dónde puede llegar el gobierno. Yo lo único que quiero es que mi hija vuelva a tener clases, nada más. La verdad, acá no se debate la reforma, nosotros no debatimos la reforma. Hay padres que pueden estar de acuerdo, padres que no están de acuerdo. Acá lo único que estamos de acuerdo, este grupo de padres, es el no a la falta de clases.